Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar Tenemos todo dado para ganar Yo pienso en las netbooks entregadas por el programa Conectar Igualdad el equipamiento de biblioteca a través del programa de lectura el fondo de reparación para escuelas el plan de mejor institucional donde acompañan las trayectorias de los estudiantes a través de tutorías los distintos proyectos realizados a través de los centros de actividades juveniles son una serie de equipamientos y materiales que llegaron directamente a los sujetos, a los estudiantes y esto como docente me llena mucho de orgullo porque uno puede pensar la educación desde la ampliación de derechos desde sujetos que vienen a formarse, con educación de calidad por eso más que nunca hay que defender a esta educación pública la educación que defiende los derechos y que amplía los derechos de los jóvenes porque la educación es un derecho, no una mercancía por eso yo voto a Scioli Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa porque al final trata que tú te cansas La, La, La 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 ¡Gracias!